¡Muy buenas manadas! Hoy vamos a descifrar el código del ARG del capítulo 4 de Poppy Playtime. Todo ha comenzado. Primero tenemos unos comandos que tenemos que meter en una página que ahora os voy a explicar. Vamos a ver unas imágenes inéditas, imágenes nuevas de Poppy Playtime secretas. Y cuatro vídeos con sonido. Todo esto en el ARG. Primero explicar que un ARG, para quien no lo sepa, es un juego de realidad alternativa donde los jugadores tienen que investigar pistas que están en la vida real o en páginas web ocultas. Y en este caso, Poppy Playtime nos ha dado una nueva página con secretos increíbles. Os la dejo en la descripción por si queréis entrar y queréis hacer los pasos vosotros mismos. Para avanzar tenemos que meter algunos códigos. Pero ya digo que no os preocupéis porque yo os voy a ir guiando en el camino y vamos a verlo todo. Fijaos, esta sería la página web que se nos abre al entrar en centraldomainaccess.net. Ya digo que os lo dejo en la descripción para que pinchéis. Hacedlo cuando termine el vídeo, que así lo veis todo. Fijaos con lo que tenemos que escribir. cd, espacio, c, dos puntos, barra lateral, domain, intro. Ahora cd, document, ahora cd, effect, y ahora cd, igp, intro. Vamos a escribir ahora, importante en minúsculas, wget, espacio, photoscan, barra baja, 0, 1, para ver la imagen. Vamos a hacer lo mismo con todas las imágenes. Ahora photoscan, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 y 0, 6. Vamos ahora a ver las imágenes. En otro vídeo las voy a analizar más detalladamente porque tienen mucha historia y muchos secretos ocultos detrás, así que prefiero hacer un vídeo solo con las imágenes. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción. Y después de las imágenes vienen los vídeos ocultos, así que no os vayáis todavía, manada. La primera imagen es de Elliot Ludwig y está buscando Jóvenes Promesas Inteligente. Es un nuevo programa que Elliot quería infundir. Esto se llamaba Programa de Jóvenes Genios. Ya digo que es una invitación o reclutamiento para unirte a este programa. Además, abajo en pequeñito pone que sugiere que el programa selecciona cuidadosamente a los participantes, con criterios muy específicos que encajan con los experimentos de la fábrica. Vamos ahora con esta otra imagen. En esta imagen hay un listado de nombres, nombres de doctores que quizás antes no conocíamos. Algunos están medio borrados, así que vamos a ponerles un nombre que se parezca. Por ejemplo, Charlie Moll de anestesiología. Bruno Vitas o algo así que parece estar como tachado. Carmín Russell, Benjamin Rutherford y el gran Harley Sawyer. En otro vídeo lo vamos a explicar mucho mejor, así que no dudéis en suscribiros, manada. ¿Y qué me decís de esta imagen rosa donde parece que no se ve nada, pero os tengo que decir que sí he conseguido ver algo? Tenemos la palabra experimentación y tenemos la palabra análisis. Y esto está escrito con un tono muy formal y científico. Esta imagen distorsionada parece ser un animal. Como veis, parece tener una sonrisa grande y estar a cuatro patas incluso con la cola. Yo diría que es un nightmare, critter en versión monstruosa. Pero ya buscaremos en el siguiente vídeo los rasgos clave a buscar en esta gran imagen, con esta distorsión intencionada. Estos ojos pueden ser claramente los ojos de Poppy, la muñeca. Y tiene una conexión increíble con los Nightmare Critters y con la historia de Poppy Playtime. Esta imagen, que también está borrosa, pero se entiende bastante, mencionan a Sawyer, el Dr. Sawyer. Aparece muchísimo. También aparece mucho la palabra macabro. Macabro. Y menciona trabajos en la fábrica. Uf, la cosa se pone interesante. Y vamos ahora con una cosa que yo no sabía de una imagen que le tengo que dar las gracias a Alex Bond, porque si no nunca lo hubiera descubierto. Si ponéis el comando WGET EF barra baja IGP, aparece esta imagen. Gracias, Alex. Ya sabéis, podéis ir a su canal y suscribiros, aunque ya es muy grande, pero siempre viene bien. Esta imagen es una carta dirigida a un candidato aceptado en el programa de genios de Elliot Ludwig. Sí, tiene un saludo inicial y aceptación en el programa. También aparece la palabra emocionante y promesas de éxito, grandes y milagrosas cosas suceden, instrucciones y expectativas y una frase final de motivación. Estas son las imágenes, pero ¿qué me decís de los vídeos? Los vídeos están completamente distorsionados y lo único que se oye son ruidos. El primer vídeo podía ser algo así como un ataque de los Nightmares. Criter, se oye ahí unos pequeños critters que me parece a mí. En el segundo vídeo parece como si alguien arrastrara algo, sonido fuerte. Y en el tercero no sabría deciros exactamente qué podemos observar. Son sonidos extraños de nuevo, pero no los asocio a nada. Y aquí os voy a dejar en nada el vídeo analizando las imágenes, porque tiene mucha historia detrás. Ya digo, aquí finalizando este vídeo os lo voy a dejar. No está hecho el vídeo. Y aquí os dejo el análisis terrible de las imágenes con muchos secretos ocultos. Sí, pincha ahí. Y sobre todo no seas perro, se lobo y únete a la manada.